y vamos a curar no con las llamadas vamos a curar no vamos a curar no les tuve vamos a llamar a fin a vamos vamos a llamar a fiera y me llegó cinco pesos sigan mandando que no tengo ninguno de la vida de mi número de una estación voy a llamarla hola hola tú sabes quién te habla ah tú tienes mi número maldita bye estás haciendo una broma niña lo que pasa es que tú tienes caito hernández en tu número y hasta que tú no quites en su tuit de tu llave va a ser el nombre ay espérate entonces ay dios que tiene mi nombre espérense diablo tiene mi nombre la fiera no sabe que soy yo mira cuando la toma va a pagar la promo hola hola mira cuando la toma va a pagar la promo la que tú me debe yo te estoy diciendo la de la tienda el mario de la tienda de la mujer de la tienda pero no sé por lo que tú tienes que saber mi amor porque tú me debes y no me ha pagado mi amor la promoción ¿cómo te llamas en instagram? tienda mari está ahí ahí te ha hizo cuento ¡ajaja jajaja! ajajaja ¡ay! pues, entonces... ¿desde qué? ¿de qué? ser ¡alena! ¿Y cómo tú conoces mi voz, pájaro? Linda, los venenos yo los de tono de ahí a ahí. Yo estoy inteligentísima, mana. Yo estoy online, ¿eh, mana? ¿A qué hora? O sea, que estoy online, mi amor, curándome. ¿Y me estás llamando, linda? Dí, ya, para curarme, llamando a los pájaros, para ver si no me conocen. No, porque tú sabes. Bueno, de la vez, para que yo siempre hago mis promociones, siempre. Niña, es curándome, mamá, huevo, para ver si tú sabes que era yo. Yo conozco, ¿qué eres tú? ¿Conoces mi voz? Voy a tener que cambiarle, entonces. En once, que linda te retone, cuente. Yo quedé mala, mi amor, en la taza también está. Déjame llamar a la chico, permiso, ve. En once, ahora mándame un outfit para publicarte. ¡Ay, qué becia! Mándame con un tico de esos bonitos de tu tienda. En la tienda de Toto, ¿cuál tienda tengo yo? ¡Ay, la tienda de Toto, dice! Una más linda, pues siga, eh. ¡Dato, man! La fiera sabe, me conoce, la es que yo no sé, cambia mi bonas. No, que chica, permiso, va a saber que soy yo. Y alguien que no sepa, niña. ¿A quién llamamos? Tiene que decir, la mujer mía, que tú, bueno, mamá, que bueno, para que te va a matar. Ahora, chico, la chica va a saber de una vez que soy yo. Ahora, chico, no. Es otra gente. ¡Dame ver! ¡Ay! ¡Dame ver a quién, a quién, a quién! Vamos a ver, espérense, vamos a curar, nos vamos a curar. ¡Ay! ¡Ay, qué te pongo un teatro por la boca! ¿A quién, more? A la ñata. No, la yaga está tan mala. ¿Quién está ahí, la chica? Permiso, a la Jovan, la Jovan sabe, con los 7 de número. ¡Ay, ay, ay! A la baby Yaslin. 10... ¡Pregunta! ¡Gracias! ¡Gracias! no lo coge nada hay menos hay menos que es lo que quiere la Jeffrey que quieres que quieres y que pasó estoy en online mi amor que ella me llame yo no entiendo yo quedo muerto con la Jeffrey muy mala quedo yo a Darlene ella va a saber mi amor te va a causar a Crimmel a Crimmel si me conoce hablas tú a Crimmel a Crimmel a Crimmel a Crimmel wey manito como esto que te acusiste a decir a la mujer mía que tú me matas muy fresco pero muy fresco para el diablo porque si yo soy yo soy muy fresco maricón del diablo mira para el diablo tú a ver voy camino ya a mi amor niña semana crimel crimel la caíto dile pónmela pónmela para tengo la maricona gente está mala muerte la risa y esto es la guía maricón la gente está mala muerte la risa contigo mara yo me voy a parlar y ahora insultarte está bien ven está bien está bien ahí me da la cabeza la risa no llama chico permiso que ya conocer a vos mía aquí llamamos niña no 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 ¿Eh? La... Me pone rabios en one second, ya lo sabe. Déjame ver a quién, déjame ver a quién. Espérense, vamos a ver. Nos ha toladado, ¿no? Segura la dorada le da un infarto ahí mismo. ¿Qué es lo que hay, niña? ¿Entonces nos vamos a ir para carnaval? I'm hungry, I'm hungry. ¿No vamos para carnaval? Sí, I'm hungry. Cris-Mer, Cris-Mer no con eso. Oh, my God, I'm so hungry. Ay, la darling, la darling. La, 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 la osoria, ven. La darling osoria, la de pelo rojo, rosado. ¡Pelo! Mira, hermanito, ¿cómo es esto? ¿Qué te pudiste decir a la mujer, me de comer los mamás después del coro que hicimos el domingo con los muchachos? El paro, el paro, el paro se está cagando. Ay, baby, ya, baby. Y por qué tú me cerras, dile. Chao, pa' acá. Chao, pa' acá. Pon el otro maricón hablándome que se lo mamó a moreno para el bochincho. Ay, la fiera, dije, ¿por qué me voy a poner a moreno? Dice, pa' ver, dije, el marío. Dice, pa' ver qué dice. Sí, pero ¿cómo, cómo que le van a explicar? Eh, pon el otro maricón hablándome que se lo mamó a moreno. Ah, claro. Para el bochincho. Como que digas que estuvo... O sea, te vieron a hacer abrumar el marío. Sí. Ah, claro. Dale. Ven. ¿Dónde es que ellos viven? En Mao. ¿Cómo que se llama mi marido? Moreno. ¿Qué es que habla? La que se lo mamó a tu marido. Allá en Mao. Moreno, mira, ven acá. Este maricón que me está jodiendo de diálogo. Dice que tú se lo mamaste. Sí, y tú me bloqueaste del número de... Desbloqueame. No seas tan insegura. No, mi amor. Tú eres muy freca. Tú no tienes que estar bloqueando a nadie del teléfono de tu marido. Tú eres muy freca. Tú eres muy freca. Desbloqueame del teléfono de tu marido. Y te lo voy a seguir mamando. No me importa. Te lo voy a seguir mamando. A mí no me importa. Tú te lo puedes tragar si tú quieres. Sí, te lo voy a seguir mamando porque tú eres muy freca. Tú no tienes que bloquearme del teléfono de tu marido. Porque a ver que yo se lo estoy mamando no es así. Pero te lo puedes tragar, mi amor. Claro, me lo voy a seguir tragando. Claro que sí. ¿Y la ropa no la quieres? No, no quiero ropa. No quiero mantener hombre. No quiero mudarlo. Es mamarse lo que quiero seguir, nada más. O mamá se lo tranquila. Claro que se lo voy a seguir mamando. Porque tú eres muy freca. Tú no tienes que bloquearme del teléfono de él. Porque el teléfono de él no es tuyo. Es decir, eso lo estoy mamando no es así. Yo no tengo problema con que tú se lo mames. No me importa. Y dile que ahorita nos vemos en el parque. Nuestra mami es ahí por donde está el Chimi el día, el día donde lo conocí. Oye, yo estoy en trabajo, yo estoy en dinero, yo no estoy en gente. Tú puedes trabajar con tu marido. Aprenda mamá hasta tu marido para que no se tenga que venir para acá, para la esquina del Chimi. Moreno, resuelve con tu maricón. Y a mí no me llame maricón. Moreno, díle a ese pájaro que deje ser tan insegura y que me desbloquee de tu teléfono. ¿Por qué tú dejas que ella se coja el teléfono y me desbloquee? Moreno, ¿qué está hablando ese maricón? Es el que tú dices que te lo mamó. Porque el maricón este me bloqueó de tu celular. Yo no tengo que bloquear a nadie. Moreno, tú sabes donde nosotros nos encontramos. Voy para allá ahorita. Yo no leo por hombre. Ahora, si tú me tiras por cualquier otro problema, pues ya son otros otros, pero por hombre no me pelé. Y tú eres muy freca. Tú no tenías que bloquearme del celular de él. Porque es a él que yo te lo voy a mamar otra vez. No es a ti. Pero mire, por lo tanto, tú tienes que comunicarse con él, no con mi mamá. ¿Cómo me vas a comunicar con él? Vas a ir mamándoselo si tú me bloqueas del celular de él. Ubica su número de nuevo. Porque si tú estás muy interesada, busco otro chino. Moreno, tú sabes allá donde el Chimi, en la esquina. O sea, allá yo voy a estar esperándote. Pero. Moreno. Sí. ¿A qué hora se va el cuero este para la calle? Para yo pasar por ahí. No. No te rían, que estoy molesta. Porque el cuero me bloqueó de tu celular. Ay, yo te conozco. Ah, tú no. Bueno, te hablamos ahorita, que yo sé que ya estás escuchando esto, papi. No te preocupes. No te voy a buscar un problema. Ah, pues ya te lo tienes. Ah, porque ya te hablaste. Ah, porque me quité, porque estás sucio en el bloqueo de tu teléfono. Ah, te infieras, sí que tú la asusta, no encuentres el freno. Así que tú resuelves. Mira tú, no me esté llamando para la vaina de hombre. Te lo quieres tragar, te lo traga para allá, pero a mí eso también va. Me lo va a tragar ahorita en la esquina del chino. Él sabe dónde esperarme. Dónde siempre nos vemos. Dónde siempre nos vemos. Dónde siempre nos vemos, me lo voy a coger. Cuando ustedes quieran comerse, no me importa. Y le voy a decir que se te roba una peluquita también, que me la traigan. Hasta eso, tú necesitas de una peluquita. Ay, sí. Hasta la peluca hacerte roba. Y tení cuenta de ahí, me la trae a mí. Ay, sí. Una rubia, dile que me traiga. Ahí va para el domingo. No la rubia está muy cara para ti. Con entrego humana, esa rubia. Ay, mi amor. Ibai, que ya no voy a perder mi tiempo. Ay, madre no tiene que estar rápido. Ay, madre no tiene que estar ahí, pero no tiene que estar ahí, para las mujeres. No te está nervioso, que no te está nervioso. Ay, 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 ay. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. que no estoy aquí el amigo de jaylin en todos los videos que pusiste el hablador no mira mariconazo mira maricón deja de estar me vamos consiguiendo el hombre a mi mujer mamá huevo de tu sabes quién te habla no saben a el agua está mira donde quiera que te vea prepárate mira donde quiera que te vea prepara ay dios mío ay lagumeza mi amor déjame llamar a otra vez si pájaro soy yo caíto maricón loco te asustas eh me la está tumbando oye tú eres tú tú eres un asusto que vienes de nueva yora a buscar hombre hasta tu domingo hasta donde llegan los paro que se creen famosos la viento en la cajita y todo y que que yo te la voy a decir hay que escuchar y donde está que vienes no diga oye tu me está wieres en vienes en vienes en vienes en vienes en vienes ¿A quién más? ¿A quién más? Chania ¿A quién más llamamos? A la chico, permiso Ven, habla con chico, permiso niña Yeah, ven Que ya me va a conocer A mí Chica No, permiso Ven, niña Ven, que ya no te conoce Aquí la voz Dile, mira, Moreno ya es mío Ahí está La última Ven Ven, la última, la chico, permiso Ya Ya, la ya no quiere La ya no quiere La ya no quiere La casa me la hallo yo Yo voy más lejos que el ronquique El negro Amor, te entregaron También los jones A la que me acaba de escribir Por el perfil Diciéndome Diciéndome que Que se yo Que de Nueva York Y todo Mami Yo sí puedo venir de Nueva York A cogerme un bogarrón aquí Y tú Puedes Coger para Nueva York A cogerte un bogarrón allá Hasta esto le molesta a la gente Que uno venga para acá Sin que haya costumbo En el Santo Domingo Dios Mejor a la gente le encanta Llevar una vida demasiado Too much Lleno lo va a coger Tengo un golpe ¿Qué culo? ¿Helo? Hija Hasta me conoce Mamá huevo ¿Y cómo tú sabes Que soy yo? ¿Quién va a coger tu teléfono? Un teléfono que cuesta Tantas cosas De que Como un bogarrón Bloqueala Ay Dios mío Era de que Para curarme Me vayamos en el like Me estaban diciendo Me vayamos Diciendo que Que llame ¿Quién es? Oye Te llamé De mi número regular Fue Ay Pero fue que De mi número Que yo te llamé Diablo Qué idiota Valle Cuente Ay Que yo la llame De mi número A la J Que yo llame De mi número Fue Yo le iba a llamar Del perfil Déjala que hable Toda esa mierda Total Yo ni caso Yo no sé Quién es Niña Se está riendo Maldita Ay qué chupido Fruta del Diablo Niña Yo pensé Que te estaba llamando Del otro número Que yo tengo Me vamos Relajando Los pájaros Tiene suerte A cobrar Un dinero Que yo le digo Un bugarrón ¿A quién? ¿A quién? Que yo le digo Un bugarrón Que Que A la Darling Y ya Dile que habrá Un dinero Dile pero yo Te lo metí A ti Hace como que Déjame llamar La mente Te mi amor Para que veas Uy Me voy a meter A mirar Me voy a meter A estar bien Ok Coño Lo llamé De mi número De mi amor Mi amor No vayas Con Tú eres loca ¿Quién va a pegar Yailin? Tú eres otra de velas Sin pagar ni un peso ¿Quién va a pegar ¿Quién va a pegar Es que no se habla Así nada Como mujer Mamá Pero si entrevisté Lejos more Eso es En Santo Domingo Norte Ay yo me puedo tirar El pego Que la chica Permiso No lo coge No lo coge La herroni La herroni Jimena La herroni Jimena ¿Quién va a pegar ¿Quién va a pegar ¿Quién va a pegar ¿Quién va a pegar La herroni ¿Quién va a pegar ¿Quién va a pegar La herroni ¿Quién va a pegar ¿Quién va a pegar ninguno lo cogen es que van este número raro que vive el amor enamorado llama la cinta no la cinta esta vez linda pero lejos que fuerte y cuántos minutos yo dura ahí en esta entrevista amor en una radio para grabarlo para hoy o para otro día a la chaki la chaki no lo va a coger tampoco si ellos me conocen la voz por eso esta no quiere hablar la ella no quiere hablar déjame llamar a la power hello mira cuente entonces tú me estás cogiendo a mi marido ¿te escuchaste? ¿quién me está hablando? entonces tú eres coge marido no pasa no cuando presión yo pongo mala y por qué tú me cierras y por qué tú me cierras mamá huevo a mí no me está llamando por cámara ay la power ay la power mala si esa es una radio por ahora solo ay me está llamando hola 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 donde quiera que te vea maricón tú golpeas me encanta la golpea me fascina yo voy para el bolívar no te preocupes ok ¿a qué hora tú estás de adelante? te voy a romper tu boca con el fresco trata de tener mi amor por lo menos 30 para que me ponga la caída no te voy a poner nada mamá huevo ¿qué es lo que tú dices? ay caí ¿quién te dijo niña? niña porque sale el nombre tuyo yo tengo que saber si las cosas niña no sale el nombre mío pájaro claro mi amor claro que no yo lo quité no amor yo no te estoy llamando de mi número normal pero sale Caito Hernández que no que yo lo quité pero me sale bonita te salió ahora porque tú dices que cuente no linda me salió del principio ya porque yo se lo quité bueno linda pues salió cuente ¿y cómo te entraste? ¿y cómo te entraste? ¿y cómo te entraste? ¿y tú te contaste clave? I know a-a niña pues estás tomada fuerte en el like curándome la gente está mala yo le quité el nombre no dice Caito ahí tú deja ya no me deja ya no me deja cambiar el nombre esto me la paga tú si es una radio por ahora solo hago live y la comparto en Instagram ¿quedas cerca hacer el metro? se mandó el Instagram porque se mandó el 90 amor déjame ver el Instagram mándame el Instagram amor yo no voy para allá pero es mi tiempo mi amor I'm sorry una entrevista que ya se dedique en la radio yo vine a hacer la entrevista a un en vivo y después la sube yo pensaba que era una ¿qué es eso? una ella me quiere mandar para Villa Milla para lo último para allá atrás no es por no hacerla pues yo la hago pero cuente yo pensaba que era una mixtora ¿qué es eso? ¿qué es eso? ¿qué es eso? hoy quiero como tres bucarrones al mismo tiempo el culo es mío comprueba con la sister llama otra vez ¿a quién llamamos? ¿a quién llamamos? ahora para ver si la Jeffrey mi amor ¿qué? ah ¿ah? ¿yo qué? ¿para qué tú hables? ¿cómo así? ay ven cuírate con ah no a la isla te conoce la voz no la isla te conoce voy a poner aceite ahora déjame ver ven que voy a llamar la Chucky ven niña ven habla ven ponte pa'ca ven mejor de ven es que la vez que se está aquí ya tengo que se está ahí vamos pa'ca nada claro son las tres ya llevo casi me voy a bañar ven ven niñuchis por lo menos dile dile entonces tú vives cogiendo mi marido ella no lo va a coger déjame llamar a Kitty ahora oy Hola, ¿qué me hablas? Hablo con Kitty. ¿Y qué me hablas? Querido, Fer. ¿Qué querido, Fer? ¿Por qué tú me estás cogiendo el novio mío? Dime. ¿Qué? ¿Eh? Esas son las más me gustan, en verdad. ¿Y por qué? A mí me encantan. Ahora vamos a un trío, si tú quieres. ¿Un trío? Sí, con tu marido. No, es que yo no quiero hacer trío. Oh, pues, tú sabrás, entonces, tomando la ubicación para que llegue. Donde yo te vea, te voy a partir, ya tú sabes, ¿no, verdad? Sí, vamos a un trío. Ahora yo voy a hacer trío y voy a publicar tu número. Vale. Ok, lo que tú quieras. Ay, la Kitty. Sí. Oh, la, la. No me llamo. Por cámara. No caigo en gancho, bebé. Niña no publique el número Buena mamá La Jeffrey no sabe hacer broma Ay no niña Déjame llamarle a mi teléfono No te aterva a publicar el número Niña no tía Pero yo que además la vemos De que tú no sabías la voz de la Jeffrey No me salía de Caíto Hernández Pero en realidad Yo llegué como que Como que me decomputé y supe que era un drama Coño pero yo le cambié el nombre Y dice todavía de Caíto Hernández Dale Caíto Hernández ¿Ese es tu nuevo número o qué? No ese es otro número que yo tengo para hacer broma Oh ¿Y tú lo subiste a Instagram en esto? Sí, estoy en Instagram en live ¿Qué? Caíto Sí Yo me imagino la gente como está Yo me imagino la gente Mala de que Ay te va a publicar Dile llámala Y yo en la escuela Mira yo estoy libre De clase Que estoy aquí cogiendo clase Para afuera Ay de fondo está llamando Ay que fuerte No puedo entrar Para la escuela Huye Linda Pona Déjame bailar Yo que mamá Está contigo Dale entra Nos llamamos ahora Está bien Coño Pero yo le cambié el nombre Y todo el mundo dice Que tiene mi nombre Ya no Yo tengo ¿Quién está llamando? Mira de Nueva York ¿Quién es? Mira de Nueva York 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 diablo como yo sé como yo quito el nombre llama privado como un grajito a bañarme no porque si sale mi nombre ellos van a saber que soy yo le voy a cambiar el nombre ahora esperense de que compañía de claro es que está en